¡Suscríbete al canal! Así de madrugada, cuando llamas me dices que nos vemos en tu casa, solo en tu casa Luego vas y dices que la cosa no es así, yo no entiendo por qué tienes que decir Dime por qué dices que somos amigos, si lo que sentimos es algo normal No confundas lo que tú tienes conmigo, si los amigos no se tocan por debajo de la ropa Dime por qué dices que somos amigos, si lo que sentimos no es algo normal No confundas lo que tú tienes conmigo, si es cuando un amigo te toca, no puede volverte loca ¿Cómo lo hago yo? Como un amigo no te lleva flores a la casa, no te da su corazón a mí, dime qué pasa Mucho menos tú dedicas sus canciones, no sé lo que es de ti, no sé lo que es de ti ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo te molestó? ¿Cuándo te molestó? Aclaremos esto de una vez aquí Dime por qué dices que somos amigos, si lo que sentimos es algo normal No confundas lo que tú tienes conmigo, si los amigos no se tocan por debajo de la ropa Dime por qué dices que somos amigos, si lo que sentimos no es algo normal No confundas lo que tú tienes conmigo, si con un amigo te toca, no puede volverte loca ¿Cómo lo hago yo? Yo quisiera saber si es algo personal lo que no permitió que pudieras hablar ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿O algo te molestó? Aclaremos esto de una vez aquí Dime por qué dices que somos amigos, si lo que sentimos no es algo normal Si los amigos no se tocan por debajo de la ropa ¡Suscríbete al canal!